Isabel viajó del Bagre a Caucasia con su hijo que presenta labio leporino. Desde hace varios meses estaba esperando que le autorizaran la cirugía a través de su seguro médico, pero no fue posible. Ahora su situación es otra. Gracias a esta jornada, su pequeño por fin tendrá el cambio que tanto soñaban. Hace muchos meses estaba intentando que me lo operaran por el seguro, pero nada. Y ahora que se dio la oportunidad, pues ya se me hace más fácil. Evaluamos los niños que requieren cirugía de labio, paladar hendido, cirugía de otoplastia, orejas en pantalla, sindactilias, polidactilias, cicatrices. Los evaluamos, todo el equipo, los cirujanos plásticos, los anestesiólogos. Si el niño clasifica, los llevamos a Medellín. Los casos más atendidos por los cirujanos fueron labio leporino, paladar hendido y cicatrices. Las directivas del Hospital César Uribe Piedraíta resaltaron esta iniciativa, que brinda una oportunidad de mejoramiento de vida a niños de escasos recursos. En muchos casos particulares e individuales han esperado muchísimo tiempo por esta atención, incluso desde el nacimiento y realmente es una oportunidad muy grande, los cuales hoy tienen acceso a este servicio, a esta atención. Los niños seleccionados serán trasladados a Medellín para llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos. La jornada es apoyada por la Secretaría de Salud de Antioquia, la Clínica Interquirófanos, la Fuerza Aérea, entre otras instituciones.